Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña A la verga ¿Para qué quieres dinero? ¿Por qué tú la oyes? ¿Están llenando sin dinero? Qué perro se ve aquí ¿Vas a ver cómo le hace? Ya nos andamos jugando a la verga ¿Dónde está el primo? Primo, súbase Pues su puta madre Traigo 20 pesos Lo que junto con 20 pesos Aquí andamos Ya nos animamos a grabar Y aquí andamos todos los primos Todos los verdes ¿Para qué me lleva a remanar con las dos? No, pero esa me va a tomar a mirar Ya me mandó el baby Me acaba de valer verga Yo ya no tomaba pero aquí ando ya Ya valió verga Ahí está la puta hielera Estamos echando cheve A ver qué verga pasa al rato Ahí anda aquel de mión Miren 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 En la cuca Una rube Veamos Voy a rentar muy la lancha A ver qué va ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que jalarla Hay que jalarla En la verga En la verga Y Pues vamos Nos vamos Nos vamos Vámonos 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 Es que no trae mucho chévere Veamos Veamos Y Vámonos Vámonos ¿Qué onda? ¿Quién andamos al tiro? ¿Me caigo? Ahí está la cartera Yo el primo, Agustín No más, qué chulada No más, ve no más Una más leve, yo creo que onda Y una rola A la virga Qué perros se ve aquí Oye, ya nos hicimos quietos Ah, no, ya agarró luz No, no, no Eso, no, no, no Andamos aquí en los arcos de Puerto Vallarta Me caigo, me caigo, me caigo Aquí se los podemos meter a bañar Con salvavidas Con salvavidas Sí, pero no saben nada Así menos lo metemos Sí 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 Esos más que Ay, verga Qué son esos, güey Un temprón Mira, güey Lo puedo agarrar Lo puedo agarrar Primo, a que no se anima a aventar A ver Avience 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 ¿Por qué, pues? Dale para allá Para aventarnos Échale, pues Esta perro Lléveme con dorino O con emo ¿Cuál es mi cheve? También la más llena Ay, cotorro Te dicen el cotorro Primo ¿Cómo le vino esa nadadita? No mames ¿O tu cigarrito, güey? ¿Cansadito o qué? Sí, sí, sí Dale para donde quiera Nomás no nos dejes No nos dejes robar, güey Vamos a una playita Para comer algo En salvavidas Nunca me he vestido así, güey Me siento uno morir A la verga ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ya! ¡Eso que voy a estar conmigo! ¡Ah! 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 Lejos tres cheve y ya me siento pedo ¡Ah! 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 ¿Cómo anda pregando a pedo o no? ya vamos a llegar a la playa nos vienen jugando carreras nos vienen jugando carreras pero si pero si caben o no pero si caben o no o no se si caben las morritas a ver si no nos asustan aquí aquí nomas llega una lancha amarren dice el primo un saludazo para el borrego que te la perdiste viejo y luego que chico no está pensando hasta donde? hasta mero donde? a Totonilco Jalisco ahí estamos bien pilas eso es de San Joaquín el justo pues de San Joaquín a Totonilco es lo mismo es del municipio no? y arriba de la mata que también es pueblo y arriba de la mata que también es pueblo para el padrino flaco eso y arriba de los culos te dan dinero eso es todo así me dijeron y andamos en el mero carolón y puro letra puro cuatro letra a la verga vámonos pero si caben o no? no es que si si caben ya se que si y aquí nos aventamos o que onda? no me voy a armar la señal me voy a llegar a un restaurante que recomiendo es uno cual? el caracol ese de ahí el azucito bueno bonito y barato caracol pero no me quiero bajar de la lancha mete hasta la recogida en la puta lancha trae llantas? donde? trae llantas? metelo ahí por que hazlo? me viene un regisimo dijo yo la me viene un regisimo me viene la R y la R de Razium va adentro a la verga te acuerdas donde llegas? corral ese es ese abajo y arriba donde ustedes quieran ay a verga el gato no se quiera no hay tres que no hay no hay inconveniente mira el gato y anda ahí abajo no que los gatos no les guste el agua tíralo los gatos no les guste el agua 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 primo salvavidas o que? no salvavidas o que? eh los gatos no nadan que onda? jaja chacho cochino mira el perrito era jajaja un gato de perrito como esta eso? jajaja eh vas que de mas para allá wey a ver talian salvavidas jajaja ya llegamos vamos a echar un pinche taco a que vamos a comer primo? jajaja jajaja si pongo antar jajaja langosta y es el agua y qué vamos a almorzar? una pinche chave ese fue el tik tok oigan weyes qué vamos a desayuno? una chave no toma no pindos prof�� no toman los pies me puedo caer de puro cico pero la cheve no se me va a caer jamas dice como se llaman ustedes el tabo y tu tabo y angel tabo y angel aquí en la carlito el cholo vidio ah cabrón andamos en Mazatlán andamos con gente de Sinaloa que chingado este es el mesero este lo he dado a la mesa vamos gracias gracias hey viejo esta bueno aquí o no esta buenísimo jefe influencer le da un descuento porque la verdad promocion youtube, tiktok, instagram y todo el show todas las redes sociales aquí llegamos vamos llegando aquí al caracol estamos en la playa cual playa es esta? las animas estamos en las animas en las animas que no amanezcan ando bien pedo y me vale verga esto no nos vale verga el restaurante del caracol recomendado 100% por los mismos los berries eh? dos perros 100% amigos a cuando la canción? a 100 pesos compadre traigo 20 pesos toque justo con 20 pesos con la coche con la coche este what the fuck toque justo con 20 pesos a la gente voy a ir a ir a el ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Vamos a ir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para Madagascar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No puedes o no? ¡Un trompito! ¡Nada, nada, nada! ¡Eche un trompito! ¡Quiero un trompito! ¡Un trompito a la verga! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡De reversa! ¡Ah, no es para adelante! ¡El que voy de reversa soy yo! ¡Gracias! 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 ¡Póngase una de Box Bunny, Pri! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Póngase una de Box Bunny! ¡Bonnie! ¡Vamos! ¡Qué chulada! Arriba Max Boni, arriba Max Boni Llegamos a Madagascar Ya llegamos un ratillo a Madagascar Mi primo se metió con el celular, le valió verga Vale madre, vale madre Pero, este, ya nos vamos, ya a ver donde arrancamos A ver donde sigue este pedo Y a ver que, que más sigue Luego voy a hacer el carbón o bocino, que verga Hay que cantar la capela ¿Cuál? La que usted quiera A versela Era rebosa y espila y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo me merece Un pedacillo porque se vuelan Un pedacillo porque se vuelan La aventura Bueno, no, si duró un rato pero Lográbamos todo, ya, ya andamos de bomba Y... Ahorita a ver, que volvemos a hacer, no, no sabemos que planes a la verga Uy, ya, a bajarnos Y a ver que hacemos A pagar la lancha, más que nada Vámonos Hay que yo les pague Vámonos Jajaja ¿Creen en Dios? Que yo les pague Que yo les pague Vámonos Vámonos, ya Juga para Cali Mira, nos dejaron la mesa igual, ¿verdad? La mamita Mira Uy 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 Vámonos Arriba, 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 sin mierda Si ¿Creen? ¿Eh? Ahí estamos con esos, los dos güeyes Para ti para ver Jajaja Vámonos 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 Vele, estamos Vámonos Vámonos Vamos a quedar ¿Te va a gustar? Vámonos Vámonos Ay, que amor tan chulo Vámonos ¿Qué pues? ¿Qué traen pues? ¿Y andan pedos o qué? ¡Loca! Vivo, apúnteme acá No me ignora Aquí andamos, ya llegamos al hotel otra vez Ayer ya nos habíamos quedado aquí mismo Pero volvimos de nuevo Aquí andamos otra vez ¿A qué me la cierra, Pri? Me robaron ¿Qué le robaron? El corazón ¿Dónde está? ¿Qué se le perdió? El pasaporte El pasaporte Valiendo, verga Aquí seguimos Aquí andamos ya en el malecón Aquí en la noche Pero No hay nada que hacer Pero aquí andamos dando la vuelta Pues resulta que yo traía gorra Y ahorita ya no traigo Se me perdió y voy a buscarla A ver A ver si la yo A ver qué verga Si la yo buena Y si no ni pedo Pues ahí está Así la llamo La pinche gorrita Ahí está La llamo Ahí solita andaba la güey Pero lo dejaba A buscar a aquellos cabrones Porque ya me dejaron Aquí andamos Nada más Y nada menos Que Puerto Vallarta Aquí andamos bien prieto Por aquí andamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!